Julián Figueroa, hijo del desaparecido cantautor Joan Sebastián y de la exuberante actriz y conductora Marigel Guardia, se prepara diariamente para hacer carrera en el mundo de la farándula, por méritos propios. En su intento por triunfar en la música y cautivar al público en los jaripeos, entrena con un hermoso caballo negro, pero quiso presumir su avance, y le fue peor. Y es que en su cuenta de Instagram colgó un vídeo donde se ven los trucos que le ha enseñado al precioso corcel, pero con base en golpes que nadie aplaudió. Sus seguidores se le fueron a la yugular de inmediato, y lo criticaron.